¡Hola! Soy Marta García. Soy Jesús Ruiz. ¿Quieres ser maestro o maestra? Juntos vamos a ayudarte. En Oposiciones Maestros, guía esencial, encontrarás cómo superar con éxito todas las pruebas de la oposición. Todo el proceso explicado. La preoposición. El día a día del opositor. Todas las pruebas. El reglamento. El tribunal. El día del examen. Y mucho más. Para que puedas conseguir tu plaza de maestro. Porque opositar no es solo estudiar. Es un camino. Y vamos a recorrerlo contigo. Tú puedes conseguirlo. A por tu plaza.